De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer el anuncio del gobierno finalmente que tenía que ver con el bono para aumentar el salario de los trabajadores del sector privado, de los salarios más bajos del sector privado, el gobierno finalmente tomó una decisión muy empujada por el kirchnerismo de un bono que por un lado no obliga a los estatales, cada jurisdicción, gobernaciones, municipios hará lo que pueda o quiera, entonces es un bono exclusivamente para el sector privado y exclusivamente dentro del sector privado para quienes ganan de bolsillo menos de 185 mil pesos. Para ayudar a las pymes que tienen que pagar no solamente el salario y el aguinaldo de este mes, sino adicionalmente el bono, el gobierno va a aportar la mitad del bono a las pymes vía una deducción de lo que tienen que pagar de anticipo a las ganancias en los próximos meses. 24 mil pesos entonces para reforzar el ingreso de los sectores de ingresos más bajos del sector privado registrado, que no son necesarios, con dos aclaraciones que venimos charlando a lo largo del día. Una es que no está del todo claro qué pasa con empleadas de casas particulares. Dijo que sí, que el Iolmos cuando la consultó Ismael Bermúdez-Glarín, pero hay otros sectores del gobierno que dicen que no, porque ya hay un bono comprendido en la paritaria. Los trabajadores que por bono, que hayan tenido bonos en sus paritarias, algunos tampoco van a recibir este segundo bono porque ya está contemplado que si había un bono dispuesto ya se incluía dentro de este otro bono, con lo cual estamos esperando la reglamentación, hay cuestiones que no quedan del todo claras respecto de específicamente el universo que abarca. Bono tributistas afuera, autónomos afuera, todo sector público afuera, eso sí está claro. Dentro del universo de los trabajadores registrados, la principal duda tiene que ver con los que ya cobraron bonos a cuenta y con empleadas en casas particulares. También se dio un refuerzo para los sectores de menores ingresos, sectores más vulnerables, que son los que cobran la asignación, perdón, el Potenciar Trabaja, que es este plan social que cobran 1.200.000 personas. Para ellos el bono es de 13.500 pesos en dos cuotas. Después vamos a hablar en un ratito con la Ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, para despejar algunas dudas en este aspecto. Pero bueno, el gobierno finalmente muy presionado también por el kirchnerismo que venía diciendo hay que dar un bono, Pablo Moyano planteando que había que ayudar a los sectores de menores ingresos. Pero la verdad es que los que suelen estar por debajo de los 120.000 pesos y demás son fundamentalmente trabajadores municipales y trabajadores de gobernaciones. Y a esos no los obliga este decreto, es un decreto solo para el sector privado. El gobierno finalmente toma esta decisión también cuidando el hecho de tratar en una dinámica en la que están buscando bajar la inflación. Hoy se va a conocer el número de noviembre. Había una preocupación también de no generar una situación que fuera contraria a, porque obviamente que salario también para los empresarios es costo, con lo cual subir el costo salarial podía tener un efecto sobre lo que tiene que ver en un mes, además ya de mucho consumo, muy caliente como suele ser diciembre, que tuviera un efecto sobre la dinámica de la inflación. Veremos qué número da hoy finalmente y si efectivamente tiene un 5 adelante como aspira el gobierno y como ya dio el indicador la Ciudad de Buenos Aires con el número que ya difundió, qué puede llegar a pasar. Bueno, todo esto mientras Alberto Fernández intenta muy fructuosamente generar el hueco, el vacío que generó este paso al costado tan desconcertante para muchos que hizo Cristina Kirchner cuando después de ser condenada por corrupción dijo, no me presento a nada, arréglense. Alberto Fernández ayer dijo, yo voy a liderar este proceso para que mantengamos la unidad y ganemos y sea uno de los nuestros, el que ocupe el poder a partir de diciembre del año que viene, lo que pasa es que en esa mesa a la que Alberto Fernández convoca, no le reconocen el lugar que Alberto Fernández pretende que es de ser el líder de este proceso. Bueno, los que eran los grandes aliados de Alberto Fernández, por ejemplo los movimientos sociales, el Evita, están ausentes de sus últimas convocatorias. Ayer no solamente no estaba Cristina Kirchner, no estaba Máximo Kirchner, celebró su 3 años de gobierno, dijo que hay 3 años de crecimiento consecutivo si se da un crecimiento el año que viene, que le tocaron circunstancias muy difíciles de gobierno y en ese contexto, bueno, se miró mucho quiénes estaban y quiénes no, era una celebración de 3 años de gobierno. Guado y Pedro, el Ministro del Interior, hombre, la cámpora en el gobierno, no se tomó el trabajo ni de presentarse, mandó a su segundo, el Ministro del Interior, en un nuevo desplante a Alberto Fernández. Y Massa dijo que no llegó, que estaba muy ocupado en temas laborales. Puede ser que la agenda de Massa, que está bastante metido en la gestión, le haya impedido llegar, pero tampoco tuvo gestos, por ejemplo, de mandar a Malena Galmarín y su pareja, que además es titular de AIS. Así que un Alberto Fernández que pide pista para ser quien lidere el proceso de discusión interna respecto a las candidaturas del año que viene, pero a juzgar por la presencia del acto de ayer, le quedan muy pocos apoyos. Había un solo gobernador, el gobernador de Tucumán, sí le queda algo de respaldo en la CGT, muy metido en la interna a la CGT, porque no estaba Pablo Moyano, pero sí Hugo Moyano, que se reunió con Alberto Fernández después del acto, que sigue siendo uno de los puntales de Alberto Fernández, y algo de la CGT. Pero realmente en términos de presencia del acto de ayer por el tercer aniversario del gobierno de Alberto Fernández, es muy poco lo que tiene para mostrar en términos de apoyos internos. Y esto es obviamente directamente proporcional a que pocos apuestan porque Alberto Fernández pueda en el poco tiempo que queda hasta la selección el año que viene, convertirse en un candidato realmente competitivo.